Este año con dos modalidades, 5 y 10 kilómetros, habíamos ido por 4 y 8 el año pasado y este año nos animamos un poquito más. El año pasado 1.600 corredores, vamos por los 2.000 corredores para la tercera edición y muy contentos porque esta maratón que es solidaria, totalmente solidaria, ha sido desde un primer momento cuando anunciamos que se hacía la tercera edición apoyada y alentada por un montón de empresarios y de instituciones intermedias y del gobierno, así que eso significa que hay muchas personas colaboradores y empresas que son solidarios y que quieren colaborar en este objetivo al cual apunta la maratón que es el de la inclusión de los jóvenes y el de generar el hábito del deporte y de la actividad física en los más chicos. Por eso es tan importante que los adultos participen dando el ejemplo y demostrándoles a los más jóvenes que se puede, que a pesar de que uno tiene obligaciones, que cumplir todos los días, se hace su lugar para desarrollar su actividad física y se pone objetivos y que los cumple. Al día de hoy hay más de 630 inscriptos, lo cual es un número que nos llena de orgullo. La inscripción se hace vía web en la página www.lamaratondelbecario.com.ar Ahí se puede inscribir la modalidad de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Ahí hay un deslinde de responsabilidad para los menores de edad, que lo firman los padres y retiran el kit el 4 de septiembre, el día anterior de la maratón, donde se llevan sus remeras, su numerito y su chip. Y el día 5 lo esperamos a todas las 14.30 en el Monumento Urquiza, en el parque de nuestra ciudad. Gracias.